Bien, bienvenida, bienvenidos, bienvenides, no importa cuándo nos estás escuchando, lo genial, lo genial de toda esta magia es que nos estás sintonizando. Así que este es el teórico número 8, estamos en la semana 4, hace un mes que estamos teniendo diferentes espacios de conversación, que para nosotros implica un gran desafío, al igual que para ustedes. Dado que vamos planteando diferentes temáticas que por ahí estuvieron ausentes o estuvieron de costado o no estuvieron directamente en su proceso de transcurrir y de formarse en la facultad y de las temáticas de comunicación. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, recién yo decíamos que trabajamos con un currículum mínimo, pero en realidad en función de las temáticas que vamos abordando, nos damos cuenta que hay algunos textos que son como necesarios ir como transitándolos. ¿Cuáles son? Bueno, un texto central que a nosotros nos gusta mucho, que es un texto que se llama Hiperobjetos, que yo se los escaneé, en realidad les hice un backup, porque en escanear está mal dicho, hice un backup para ustedes, estoy buscando el librito, el libro del CESTE, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Hiperobjetos, ¿sí? Es de Timothy Morton, se llama Filosofía y Ecología después del fin del mundo, ¿no? Ahí está, Hiperobjetos, Filosofía, ¿sí? Y Ecología después del fin del mundo. Este tipo es un artista, es un artista plástico, después si quieren googleenlo, hace muchísimas instalaciones, es súper interesante. Y durante un año estuvimos trabajando en teórico sobre este libro, del cual ustedes tienen escaneado una parte, porque Federico Kutso y Sandra Valdetaro hicieron muchísimas menciones sobre esto. ¿Cuándo? Y cuando ella hablaba de lo biológico y lo social, ¿sí? Y hablaba de estas esferas y hablaba sobre estos sistemas homeostáticos y estos sistemas que van interactuando y se van desarrollando y que tienen una lógica y una impronta propia, Federico cuando empezó a presentar la dinámica sobre Odorama, o sea, todo, digamos, toda materia viva es justamente, hablando aquí recién con un futuro egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, es química pura y la química genera, si uno fuera a Venus, Venus tiene un olor a huevo podrido, ¿por qué? Porque hay determinadas conjunciones de gases que hace que uno lo identifique con un huevo podrido en la actualidad, o, digamos, las cosas cuando se pudren tienen su propio olor independientemente de nuestra configuración sociocultural. Entonces, en este libro, en este libro, Morton empieza a hacer algo súper interesante, y empieza a decir, nosotros estudiamos durante la primaria y también la secundaria las eras, las eras geológicas y también las eras en relación a las capas de la Tierra, pero al mismo tiempo a los momentos históricos de la Tierra, y hay una era geológica que nosotros estamos identificando, o se identifica a partir del año 2000, ellos en realidad la señalan a partir del año 2000, que es la era del antropoceno, que en realidad los filósofos, si querés ir mostrándoles las transparencias, las imágenes que armamos para ellos, los científicos y los filósofos la señalan como antropoceno, estoy mirando la transparencia, que justamente es la hegemonía de la humanidad sobre la naturaleza, ¿no? Y yo puse ahí, esto lo saqué en el museo, andame ahí a esos azulejos, andan los azulejos donde dice la inminencia, poné la anterior, la permanente inminencia de lo fatal, ¿no? Porque nosotros lo biológico no lo podemos, la naturaleza no lo podemos dominar, ¿no? Y esto es una fatalidad, el hombre siempre quiso manipular, y la impunidad que tiene el hombre en su manipulación con la naturaleza, bueno, implica y genera un gran impacto, y las consecuencias las tenemos, digamos, en realidad en nuestra piel, ¿no? Este emergente, si yo estuviese hablando acá con Morton, diría, el emergente que constituye el COVID-19, es esta emergencia del hombre manipulando a la naturaleza. Y bueno, entonces nosotros pensábamos, intuíamos que podríamos manejar variables económicas, que podríamos manejar el medio ambiente, pero la actualidad, el cambio global, y te podés ir a la siguiente, en realidad nos damos cuenta de que esta manipulación es absurda, ¿no? Veía el otro día un read de una colega que está aquí en nuestros espacios, en donde lo que vemos es que hay microincendios en Córdoba, que algunos son provocados, son desatados por la mano del hombre, pero no sé si alguno de ustedes, yo estuve en un incendio, recuerdo, en Villa Huemul, hace unos años atrás, en el sur, entre Esquel y el lago Pueblo, y me acuerdo perfectamente estar acampando y ver cómo las piñas volaban y cruzaban la ruta, y parecían, era algo como que yo decía, no, nunca vi un árbol estallar, ¿vieron alguna vez un árbol estallar? Para mí era algo insólito ver cómo estallaban los árboles y las piñas salían como granadas, y los bomberos que me evacuaron a mí y a mi familia, los evacuaron rápidamente porque, bueno, se incendió todo el lugar en donde estábamos. Entonces pareciera que uno puede controlar, ¿sí? Durante todo el siglo XIX nosotros tuvimos toda una pintura reflejando un paisaje, mirando, observando, ¿sí? Como si fuésemos por la ventana y veíamos ese paisaje, y construíamos un imaginario sobre qué era lo que estábamos viendo, durante todo el siglo XIX empezó la iconografía, maneja esta idea, y en ese paisaje intentábamos conocernos un poco nosotros mismos, y por ejemplo una persona que a nosotros nos gusta mucho por su formación, por su forma de pensar, ya lo señalamos con Alejandro, es el de Moren, Moren dice algo así como que la incertidumbre en la cual uno vive actualmente no se elimina, ¿no? Sino que uno va negociando. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo los últimos cinco meses? Nosotros estuvimos negociando todo el tiempo con la incertidumbre. Y bueno, esta cuestión del antropoceno, como ven ahí, este paisaje que quisimos domesticar, este territorio que quisimos construir, esta idea es una idea en realidad súper vieja, en el Museo de la Historia Social en Berlín, está uno de los, no lo puse acá, está una de las primeras representaciones del globo terráqueo, pensar en un planeta y pensar en una geografía de un planeta, es justamente manejar variables de espacio y de tiempo, variables de lo social, no sé si alguno de ustedes han tenido la posibilidad de recorrer también el Museo del Vaticano, donde está en la sala de los mapas, ¿no? Es un corredor con grandes mapas sobre lo que es Italia, y entonces en ese recorrido uno va conociendo y va aprendiendo de cómo es que el hombre va conociendo el territorio que domina y que habita, y cómo es la representación. Yo recuerdo que en ese espacio tuve la oportunidad de dialogar con un historiador, y me señalaba hasta la sutileza de los colores, ¿no? Cómo se representaba el verde, la tierra, el marrón, qué quería decir cada cosa, y estos son como acuerdos y convenciones que tienen más de 300, 400 años que han impactado y siguen impactando a nuestro cotidiano. Entonces, el antropoceno, como les decía, es una época geológica, un acuerdo entre filósofos e historiadores, gente del campo de la antropología y gente del campo de la ciencia, en que se ve la prestancia, la permanencia del humano, y bueno, y así nos va, ¿no? Nosotros tenemos el control sobre procesos bioquímicos del planeta y tenemos derivas como es el plan de calentamiento global, la extinción de especies, la pérdida de masa forestal, como les dije recién, el agotamiento de los recursos, ¿no? Y esto nos permite ir viendo una transformación de la humanidad. Algunos en realidad, algunos en realidad dicen que esto comenzó mucho antes, voy a hablar después del impacto de esto a través de Rachel Carson. A través de Rachel Carson les voy a contar quién es, es una científica, falleció de cáncer de mama, y tiene que ver con una lucha que ella hizo, escribió un libro que se llama, muy muy famoso, se llama La primavera silenciosa, pero, ¿por qué el antropoceno? Porque ella, y esto lo hizo en el 60, lo hizo observando la naturaleza, lo hizo observando justamente aves, les voy a contar después, pero es evidente que desde, luego de Hiroshima y Nagasaki, luego de, digamos, del impacto que generó Chernobyl, nuestra atmósfera empezó a cambiar, nosotros fuimos modificando, ¿sí?, nuestros propios ecosistemas, y no supimos de este impacto y de esta trascendencia. No sé si ustedes recuerdan también la falla de Fukushima, que hubo en una central nuclear en Japón, esa falla generó una contaminación en aguas y en tierras súper importantes, y esta radiación que se dispersó en el mar está todavía muy presente, entonces el antropoceno viene a decir, bueno, estas nuevas marcas, estas nuevas manifestaciones que tiene el planeta, y que impactan, no sé si recuerdan esta cuestión que marcaba Sandra, que impactan inesperadamente en nuestra forma también de ser y de vivir y de vincularnos. Vamos a decir, ¿estás pirada? No, no, no. El antropoceno es una construcción que deviene, y que en realidad justamente vamos a hablar de los hiperobjetos, les voy a contar de la importancia del hiperobjeto, un hiperobjeto es, por ejemplo, una bolsa de polietileno, ¿sí? Un hiperobjeto es el incendio que en este momento estamos, digamos, teniendo en Córdoba y en las sierras, y esperemos que no se, digamos, tras la sierra y se traslade a San Luis, ¿no? Pero también el hiperobjeto es este calentamiento global, el hiperobjeto es un derrame, y vamos a, es viscoso, es global, es no localizable, y es emergente, ¿no? Fíjense que este virus, el COVID, es la emergencia de una complejidad, ¿no? Es un imprevisto, que está muy bien, si quieren ustedes, una narrativa de ficción, ¿cómo se llama esta película? De Neb, que yo la vi, encima yo la vi yendo a China, me quería matar en un avión, tuve 36 horas metida dentro de un avión y me pongo a ver eso, me quería matar. ¿Cómo es que se llama? Infección, parásito, no, cielito, Joaquín, no, la de que se va en contagio, contagio, que justamente empieza con un murciélago, que el murciélago hace caca en un lugar donde hay cerditos, y el cerdito después va, se vende en un mercado, el tema de, con Matt Damon, sí, muy lindo Matt Damon, siempre es un personaje de medio tonto en esa película, pero bueno, no importa. Nada, borremos esta parte. Nadie tiene que tener idea de mis gustos, es una broma. Bueno, entonces, podemos pasar a la siguiente. Yo aquí quise hacerles como, como cuando empezamos a ver, ¿no? Esta cosa que llamamos tierra, cuando empezamos a conocer y a tener una imagen de quienes somos, ¿no? Y esta es, esto está tomado de una, de un cohete que se llama B-2, es en Nuevo México, es una cámara que capturó por primera vez, en realidad, fíjense, esta toma que yo saqué, es una toma de un misil balístico, y es de la Segunda Guerra Mundial, del 47, ¿no? que inauguró la fotografía, ¿sí? inauguró la fotografía desde el espacio, ¿no? Yo en un momento estuve en diseños curriculares del Ministerio de Educación, y vino, trabajé con la Fuerza Aérea, en una carrera que se llama espectrofotogrametría, ¿no? Y cuando me puse a hablar con los especialistas, me hablaron, ¿sí? De toda la, del nivel de fotografía satelital, y la importancia de la fotografía satelital, y al mismo tiempo, cómo era que se hacía y se hizo a lo largo del tiempo. Entonces ahí, ahí aprendí bastante de ellos, ¿no? Y bueno, este cohete, este B-2, que largó, que fue requisado por los americanos, un cohete alemán, y tú, bueno, que fue por primera vez que uno tuvo la imagen del planeta. Y si ustedes les preguntan a sus abuelos cuántos años tienen, digamos, yo lo que quiero mostrarles es que esto es reciente, esto recién nace en el 47, ¿no? Cuando cae este misil, este objeto que tomó la fotografía, se hace torta contra el suelo, y la funda de acero salvó, ¿no? Salvó la posibilidad de tener por primera vez esta imagen. La siguiente... La siguiente, esta, ya vemos otra cosa, otro punto de vista, otro sistema de referencia, ya ahí me está dando una pauta, eso es la luna, entonces yo por primera vez tengo el planeta. ¿Y esta por qué? ¿Por qué pongo esta foto? Porque esta fotografía es súper simbólica, porque la tomó una persona, esta fue la primera foto que se tomó en el Apolo 8, en el año 68, por un señor que se llamaba Anders, por un astronauta, y no cosmonauta, por un astronauta, porque es americano, si fuese cosmonauta sería ruso, por un astronauta que se llamaba Bill Anders, y la tomó a bordo del Apolo, justamente generando este punto de vista de, el Apolo estaba dando vueltas, orbitando por la luna, y él la toma mostrando y señalando, esta es mi imagen, acuérdense, el tema del ojo, la cámara, el lente, la construcción, de lo que es el espacio, de lo que es el espacio. Y al mismo tiempo es la primera foto que empieza a ser a color de la Tierra, porque las anteriores eran en blanco y negro. Bueno, hay unas, pásame la siguiente, cielito lindo. Esta es otra, súper interesante. Esta, si ustedes ven en el film, en los documentales hay una película, a mí me gusta mucho la historia de Yuri Gagarin, ¿no? Y bueno, esta foto la sacó Tito. Tito, en realidad. Tito es el que se entrenó con Gagarin, Gagarin salió elegido, era estéticamente más lindo Gagarin, en la foto lo digo, entonces lo eligieron como ícono también. Iba a ser el primer hombre que iba, a orbitar Gagarin en el 61, ¿sí? Y Tito partió en el famoso Volstok 2, la segunda misión. Tito, en realidad, cuando Gagarin sale en el Volstok 1, dice, bueno, listo, siempre va a haber una persona, nunca se va a saber quién va a ser la segunda, y quién era el de segundo. Bueno, Tito, en realidad, pudo tener su momento de gloria. Y él, la particularidad de esta foto es que él la tomó desde el espacio, saliendo. Entonces, de vuelta a la manipulación, esta cuestión de, yo manipulo, yo controlo, yo puedo, yo te miro. esta proeza que hace Gagarin, esta proeza nueva que hace Tito, súper interesante, y que constituye la segunda misión soviética, y la segunda misión, la segunda misión, estoy reverberando con vos, la segunda misión, tripulada por humanos, de vuelta, nos habla de este control que yo les decía, que el antropoceno está denunciando, hay un control, ¿no? Un supuesto control también, porque la emergencia que representa, insisto, la emergencia de estar todos, en este momento, en nuestras casas, en relación a un virus, ¿sí? Y no saber todavía cómo se despliega este virus, sino conocer cuáles son las consecuencias de este virus, en relación, mi hijo mayor me comentaba, de las investigaciones nuevas que hay, en donde no se conocen las consecuencias del virus a nivel cardíaco, de las personas a nivel cardíaco, parece que estaban, están analizando, porque deja una huella, deja una marca, ¿no? Entonces, estamos conociendo, y estamos por primera vez experimentando, nosotros, hubo, bueno, con la gripe española, la mal llamada gripe española, que en realidad comienza en Estados Unidos, bueno, estamos experimentando lo que, justamente, esta emergencia de esta complejidad del hombre adquiriendo, manipular el planeta, genera, ¿no? La, la siguiente, es una foto que a nosotros, como cátedra, nos impactó un montón, sí, exactamente, ahí estoy leyendo, lo que acaba de postear, Yara, ¿no? Yara, ¿querés explicar por qué haces esta vinculación, querés abrir el micrófono? Porque estamos tranquilos, hoy estamos solos, ¿querés contarnos por qué vinculás así? No, yo vi, creo que Neri Oxman, la había recomendado a Alejandro, en alguno de los teóricos, y yo me puse a investigar, porque me pareció súper interesante, y vi el capítulo de Abstract, que es una serie de diseño de Netflix, hay un capítulo que es de Neri Oxman, y bueno, ella habla como de una, de que el diseño empiece a virar como una cosa interdisciplinaria, para que dejemos de creer que tenemos como poder sobre la naturaleza, sino como que ir más al lado, como observar las formas naturales y acompañarlas, desde un lugar como más de, no sé, ir con la naturaleza y no contra, algo así. Sí, sí, fíjate que, que, todos nosotros, fuimos socializados en la escuela primaria, y si, si te arrastras tus mapas, ¿te acuerdas de los mapas? La escala Mercator, ¿sí? El tipo era un cartógrafo, matemático, un astrónomo, ¿no? Y es del 1512, y nosotros venimos arrastrando la configuración, y la construcción de este espacio-tiempo, ¿no? Que era, de vuelta, estas marcas que vamos dejando, ¿no? Kutso, Sandra, Gaby, ¿no? Ir viendo que hay procesos que son sociales, son culturales, y al mismo tiempo que nos van codeterminando, ¿no? Y, y Mercator nos dio una escala, Mercator nos armó una escala para mirar al mundo, generó una escala, generó como vos, muy bien, y ahora decís, generó una forma, un ojo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, tenemos que ver de otra manera, ver con otros ojos, genial, muy lindo, esto lo sacamos de Neruda, ¿no? Esto de ver con otros ojos, en uno de los poemas, pero, a ver, ¿yo puedo ver con otros ojos? ¿Puedo salirme del sistema? ¿Puedo saltar? Sí puedo. ¿De qué manera? Y, bueno, viendo y tratando de salirme de estos marcos conceptuales. Bueno, a algunos les gustará a Harari, a mí, yo les pido disculpas, a mí no me gusta mucho Harari, estoy en algunas de esas visiones optimistas que no me parecen, pero no importa. Morton, Morton es un artista, y el arte captura fenómenos que no necesariamente tienen una traducción en palabras, ¿no? Y Morton lo hace, no todo está dicho, no todo es decible, no todo es configurable, ¿no? Y es como mirar una obra de Calatrava, ¿vieron a Calatrava alguna vez? ¿Vieron algún puente de Calatrava? El puente de la mujer es el puente de Calatrava. Hay obras de Calatrava, ustedes tienen en Bilbao, todo lo que fue, digamos, el diseño de una parte de la ribera de Bilbao, diseñado por Calatrava, en donde él emulaba, ¿sí? Emulaba los movimientos, el exoesqueleto de los animales, ¿no? Es tremendo porque uno ahí ve movimiento, ve espacio, ¿no? Ve encierro, este diseño de casas que nosotros tenemos, que todos tenemos, ¿no? Que es un diseño, en mi caso, que yo vivo en una casa antigua, con un diseño que es la mitad de un diseño romano, ¿no? De vuelta, un pacho chorizo, las habitaciones, esto tiene un diseño, mi casa tiene un diseño histórico. Entonces, bueno, Mercator organizó una forma de ver el mundo, y que nosotros en realidad lo fuimos como incorporando, ¿saben cómo? A través de los mapas. Bueno, entonces, es el SpaceX, todo lo que este hombre de Max puede generar, ¿no? Cuando larga su Tesla, ¿no? Ahí en ese auto, y uno veía la cinta de este muñeco que está orbitando, este muñeco sigue orbitando y dando vueltas alrededor, de nuestro planeta, hasta que un satélite o una chatarra espacial se lo dé de baja. Cuando más larga esto, nosotros estábamos en nuestro, hace tres años, estábamos en pleno curso de verano, y nosotros vimos el lanzamiento de, y de cómo esto lo ponía en órbita, y ahí más genera el Bayman Humans, o sea, hecho por humanos. Él pone en este auto, todo una placa, y pone este sello de hechos por humanos. Cuando nosotros vimos esta placa, que es un integrado, y uno dice, made by humans, nos hizo acordar mucho a una de las primeras placas que armó el hombre, en relación a una de las primeras ondas espaciales que se largó para que explore el mundo, en donde había una placa en donde estaba el hombre, el lugar del sistema solar, no sé si alguna vez la vieron, después se las voy a pegar. Pero bueno, esto era por si alguna otra especie nos, para que nos ubique y nos encuentre. la próxima, ¿la tenés o no la tenés? La veo en blanco. Bien. No hay planeta B. Siempre hay plan B. No hay otro lugar donde vivir. Y esto Morton lo empieza a marcar, Morton lo empieza a señalar de una manera muy, muy fuerte, y empieza a caracterizar esta dinámica, este espacio y este tiempo, que son los hiperobjetos. Entonces, nosotros estamos frente a la reinvención de lo humano, estamos ante un nuevo apocalipsis. ¿Cuándo nos vemos por primera vez? ¿Nos estamos viendo por primera vez? ¿Nosotros como sujetos? Yo les mostré esas fotos de la tripulación, de diferentes tripulaciones, el Blue Marvel, la foto de la Tierra, que después saca el Apolo 17, acá no la pegué. Pero, ¿cuál es nuestro vínculo actualmente con la naturaleza? Entonces, esto es algo que, en este sentido, el antropoceno empieza a desnudar. ¿No? ¿Hasta acá? ¿Vamos? ¿No vamos? ¿Me dicen sí, no, blanco, negro? No sé, yo les pregunto, y ustedes dicen sí, sí, sí. ¿Qué decís? Vamos, no vamos, porque es bastante complicado ir planteando esto sin verle las caras, porque estoy en el horno encima. Bien. ¿Cuántos millones? Dame la siguiente, ¿la ves la siguiente? ¿O comparto yo pantalla, mi cielito? ¿Qué tenés a Rachel Carson ya? Yo tengo entonces otra presentación. Sí. Qué gracioso. Espérame, espérame un toque. Voy a tu transparencia. Bueno, ella es Rachel Carson. Ay, perdón. Y La primavera silenciosa. Y ahí está hablando, y está pidiendo, y está ante el Congreso de los Estados Unidos. Y, bueno, a partir de este best-seller, como yo le señalaba, ella llega a ser entrevistada por Kennedy, y, bueno, ¿no? Y ella, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué yo la traigo? Bueno, Rachel es una señora que nació a principios del siglo pasado, en 1907, es una bióloga, ¿no? Fue una de las primeras mujeres egresadas de la Universidad de Pensilvania, mujer. Estudió Biología Marina, ¿sí? Y se incorporó en una oficina, o sea, se incorporó en una oficina de pesca, ¿no? en Estados Unidos. Y ahí escribía folletitos sobre conservación de recursos naturales, hacía como, bueno, la tenemos ahí para que haga la prensa, ¿no? Pero ella empezó, estudió, adivinen dónde, adivinen, empezó a trabajar en la John Hopkins, en el 32, y empezó a armar guiones, ¿no? Y ahí es cuando ella empieza a observar el movimiento de las aves, y en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente, el hombre quiere manipular a la naturaleza, y entonces, si alguno de ustedes vive en el campo, ¿qué es lo que se hace? Si yo veo que hay algún, qué sé yo, algún elemento, algún bicho que me inunda la soja, ¿qué hago? Está hecho el caso, muy bien, ¿qué es lo que hago? Si yo veo que, no, lo cazan, si son gusanitos, o son cosas que están creciendo en las plantas, o son, qué sé yo, moscas, voy a usar pesticidas, ¿no es cierto? Los famosos pesticidas, muy bien. Entonces, en el 50, empezó toda una campaña con pesticidas, a través del DDT. Entonces, se pasaba DDT en los colegios, en los comedores, o sea, pasar DDT y fumigar con DDT era como que era lo correcto para hacer, sobre todo en poblaciones que estaban cerca de lugares en donde funcionaban espacios para, sí, en agricultura, ¿no? Entonces, ella empieza a descubrir que los pájaros se empiezan a morir. Y por eso la primavera es silenciosa, porque empieza a descubrir que en determinadas zonas de California, la famosa águila americana empieza también a desaparecer. Entonces, pero ¿y acá qué pasa? Y estos insecticidas, producto de la DDT, en realidad, tienen una vinculación muy fuerte que también lo va a tener para combatir plagas y enfermedades, va a tener justamente un impacto muy grande en términos de tratamiento contra la malaria. Entonces, para combatir plagas y enfermedades, futuras enfermedades que provienen de insectos, que provienen de las larvas, que provienen de dónde, mis cielitos, de la naturaleza, lo que hay que hacer es exterminarlos. Y si ustedes recuerdan las cadenas tróficas, ¿sí? Desde lo biológico, si yo corto una cadena trófica, todo el sistema, vuelvo al teórico de Zambra, todo el sistema se me desarma. Entonces, ella, justamente, hace todo este análisis y empieza a tener una lucha contra las multinacionales que estaban haciendo su negociado en todo Estados Unidos, que empezaba su carrera, digamos, después, estoy hablando del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que empezaba a ser otro granero del mundo, empezaba a tener una industria pujante, y empezaba a tenerlo justamente con la construcción, ¿sí? Y con la elaboración de nuevos sintéticos y de nuevos controles sobre la naturaleza y el hombre. Entonces, ella empieza a decir, bueno, las lluvias, el viento, los pesticidas, están perturbando la cadena alimentaria del hombre, están perturbando la cadena, ¿sí? En realidad, todo el ecosistema. Y entonces, ella, en este libro, La Primavera, habla de la fragilidad del medio ambiente. Nadie, hasta el momento, y encima menos, una mujer, que se... Nadie sabe, yo leí bastante sobre la vida de Rachel Carson, hay como que, bueno, era muy amiga de otra mujer, y entonces, era muy amiga, y se escribía cartas y se mudaba y se escribía cartas con su amiga y nunca se casó y siguió estudiando y se siguió perfeccionando. ¿Cómo una mujer va a hacer eso, ¿no? 50, 70. Entonces, las multinacionales empezaron una campaña de difamación en relación a, bueno, es como ni esta, ella tiene elecciones, no, perdón, ¿no? Eso diría mi papá, es como ni esta, tiene elecciones raras, entonces, en pleno marcartismo, mejor la borramos de plano, ¿sí? Entonces, empezó a, 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 a denunciar esto, algunos, muy pocos, científicos, se la acompañaron, ella, eh, logró difusión a través de folletines, y logra, algo inédito, algo inédito en esta foto, logra convencer a Kennedy, y por primera vez, en 1970, organiza, toda una legislación para que, se constituya la, la agencia de protección ambiental. Algo, que no existía, al momento, ¿no? o sea, una mujer, observando, analizando, ¿sí? Dando cuenta del impacto del DDT, de estos pesticidas, de las modificaciones, tardó más de 15 años en convencer para que en el 70, por primera vez, le dijeran, bueno, que Richard, tenés razón, ¿sí? estamos haciendo algo y lo estamos haciendo mal. ¿No? Antes de eso, que vos tenías ahí, tenés unas imágenes en la 8, no sé si las viste, pero no importa, creo que, te habla sobre la población mundial. En este momento, nosotros, las proyecciones que tenemos son que para, no las ves, ¿no? Te da, te da, te da un homenaje, ¿no? Lo descargué, a ver, me da, sí. Pero no importa. Supuestamente, dentro del, en el 2030, seremos 8.000 billones de personas. O sea, tremendo, mucha gente, muchas bocas para alimentar. Entonces, vas a la siguiente, después de Rachel, seguramente, ves esta bomba. Esta bomba es un truco que armé, vas a la siguiente, esta bomba es un truco que armé, es un honguito que yo tengo y la puse en formato de Hiroshima y la saturé, es una foto casera. Porque en realidad nosotros estamos incendiados, ¿no? Estamos frente, y ahora me voy a Morton, me voy al hiperobjeto, estamos frente a grandes hiperobjetos. En el libro este, en la presentación, en el libro, esta es la portada en español, ¿no? Pero la portada en inglés es un iceberg en donde Morton en realidad muestra la potencia de lo que no se ve, ¿no? Se ve lo que está arriba y lo importante en realidad es todo lo que va por debajo, ¿no? Entonces, con esta idea del antropoceno, esta cuestión de que hay aspectos que se distribuyen masivamente en el tiempo y en el espacio en relación con los humanos, entonces, los hiperobjetos están relacionados con nosotros, vuelvo a decir, es una bolsa de plástico porque la bolsa de plástico está en mi tacho de basura, está en tu tacho de basura, está en el agua, está en el container de la esquina, está en Shanghai, está en Bolivia, está en el sur, y están los pingüinos, y están en la panza las ballenas, las bolsas de plástico son no localizables, son inmateriales porque están en todos lados, y es en todo el micropolietileno que tenemos tirado alrededor del mar, ¿no? Entonces, son las bolsas de un hiperobjeto, son las bolsas de plástico, toda la lógica desde el deriva del petróleo, porque la bolsa de plástico es poliéster, es propileno, es un derivado del petróleo, el material nuclear, nosotros tenemos nuestra atmósfera tiene historia, tiene genética en relación a los impactos que tuvo desde Hiroshima Nagasaki y posteriores a todos los, digamos, a los eventos de prueba que hubo, más Chernobyl, más Chernobyl, y tiene características interesantes que son viscosos, son, como les decía, viscosos porque propagan, ¿no? porque generan consecuencias, pero son viscosos porque también son invisibles, son viscosos porque son no locales, esto es genial, de Morton, es genial, no locales, ¿no? un fenómeno, es como esta imagen de la emergencia de los complejos, ¿no? que es una estructura emergente y algo que sucede que es inesperada pero que a continuación y que te cambió la historia y te cambió la vida, bueno, nosotros, algo inesperado en la complejidad genera una emergente que es un virus que modifica las relaciones sociales y las relaciones de producción y nos modifica sustancialmente y encima es no local, encima es inmaterial, encima es ingobernante. Entonces, el hiperobjeto es súper interesante como categoría porque me involucra la temporalidad. Cuando Sandra decía se estalló la futuralidad, ¿no? Y ahí yo pensaba ¿qué deben pensar cada uno de ustedes? Si yo les pregunto ahora y ahora los leo en el chat o vamos abriendo micrófonos, yo les pregunto, bueno, cuando empezó el año, cuando era marzo, ¿cuál era su futuro? Uno construía futuro, ¿no? Bueno, voy a cursar cinco materias, voy a hacer esto, voy a ir al gimnasio, voy a hacer pintura, yo voy a tomar clase de canto, yo voy a volver a piano, vamos a ir a la cancha, voy a pagar el abono, voy a ver no sé qué. Ustedes, constantemente uno va construyendo porque desde un presente, una de las cosas que trabaja mucho Pierre Lévy, uno cuando se para en el presente, la construcción del futuro, es justamente esto, el futuro es una construcción, es un escenario, es un escenario que nos permite, a partir de toda nuestra formación positivista, ¿no? inmanente, de bueno, hay un progreso, hay un mañana, hay un devenir, vamos a hacer, ¿vieron? Volvimos para ser mejores, chiste, pero lo que quiero decir es, se me tosó el libro, lo voy a levantar, la construcción, la idea de futuro, es una gran metáfora, entonces yo les pregunto, ok, Diego Moneta, te estoy mirando, Diego, estás así, decime, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Sabés realmente qué vas a hacer mañana? ¿Sabés qué vas a hacer el sábado? ¿Sabés lo que vas a hacer dentro de un mes? Y vos decís, bueno, ¿qué pregunta? Bueno, iré a hacer las compras, cuidaré a los chicos, cada uno me puede dar respuestas, pero la vida, o sea, la futuralidad, también tiene que ver con las palabras que le vamos poniendo, y los escenarios que vamos construyendo para tener esa posibilidad, ¿no? Todos los futuros, menos este fue inimaginado, dice Patalina. Yo no sé, porque Morton, Morton, te lo dice, estamos a valor, estamos mal, vamos peor. El hiperobjeto, cuando él arma esta categoría, y este libro, este libro es del 2018, o sea, este libro, y él lo empieza a trabajar, ya les leo, el primero, sí, 2018, es del 2018. Entonces, empezar a mirar los fenómenos, como hiperobjetos, tiene una potencia súper interesante, porque vuelvo, viscosos, no locales, invisibles, contemporalidades, que marcan una nueva escala humana, y que en realidad nosotros nos peleamos porque no estamos acostumbrados a este no futuro. Entonces vuelvo, no hay Planeta B, no hay Planeta B. Entonces, si hubo una Rachel Carson, ¿cuántas Rachel Carson conocemos? Un montón, un montón. En el 70, tuvimos la posibilidad de tener un presidente, ¿no? Con determinadas características, como Kennedy, que empezó a organizar una agencia, y empezó a generar, a partir de esta alerta que ella señaló, ¿no? Empezó a generar esta agencia de protección ambiental. y después un ministerio, y después una agencia, y después, digamos, un comité de científicos. Yo les pediría que se tomen como una cuestión de búsqueda y analicen un poquito la historia de esta mujer y se van a dar cuenta no solamente todos los problemas de género y de desprecio, sino de que ella buscó una forma y una narrativa para decir lo que decía. ¿Y saben cuál fue? Se dio cuenta que tenía mucha pregnancia con los periodistas y el encendido en el 50 de la televisión era fundamental. Entonces, ella se metió en todos los programas de variedades. Entonces, el que consumía los programas, el promedio americano consumía estos programas de variedades y entonces ella explicaba de una forma súper sencilla que cuando ellos estaban tirando el pesticida, ¿sí? Y cuando ellos estaban fumigando la escuela, ¿sí? ¿Qué otras cosas estaban haciendo mientras fumigaban? Entonces, y les empezó a dar indicadores, bueno, usted cuando fumiga el otro día no tiene irritada la garganta y después su hijo no generó y tuvo erasmático, ah, sí, tuvo episodios, entonces, ah, bueno, y después fue más recurrente, sí, y después, ustedes recorden, qué sé yo, yo escuchaba estos pájaros y ahora estos pájaros salgan y miren, salgan y miren, díganme cuántos pájaros ve, los pájaros que emigraban de tal lugar a tal lugar no están más, ¿por qué? Salgan a buscarlos, los brindaba evidencias. Entonces, esto que yo, a mí me gusta mucho la historia de determinados personajes, porque sirven para comprender también las narrativas, la prensa, los medios de comunicación, vuelvo a decir, un modelo broadcast que funcionó, que le pegaba con un palo por una cuestión de género, que la didapidó por sus amistades, pero que también finalmente llegó a su objetivo y lamentablemente después falleció como yo les decía de un cáncer en el pecho. Bien, entonces, comprender, ¿sí?, el antropoceno, ¿por qué estamos justamente haciendo este viraje en este momento? Porque nosotros estamos analizando, ¿sí?, estos medios viscosos, entonces podríamos empezar a relacionar, ¿sí?, estos medios viscosos, estos hiperobjetos, con fenómenos que tenemos muy, muy, muy cercanos, ¿no?, con viralizaciones, nosotros ahora vamos a empezar a trabajar, hablamos de las plataformas, hablamos del lugar dentro de las plataformas, de las estructuras y las dinámicas de poder de las plataformas, recién justamente ayer no podía dar el ingreso y de repente pareciera que la plataforma autodelimitó a 100 personas recién y después entraron más, ayer no sé si te diste cuenta, entonces ella va, digamos, va mirando, hoy Google empezó a mandar mensajes de si ustedes estaban con, yo antes era, siempre estaba, subía fotos, entonces me empezó a decir de cuántos kilómetros hice y en dónde estuve y a qué lugar visité, hoy Google empezó a entregar métricas y me dijo, Estela, qué lástima, no es recorrido, vieron que encima te dicen, oh, qué pena, tú no te has movido bastante, entonces es súper interesante, hay un video de Dressler que dice que somos trashumantes, ¿no? Hay una canción de Dressler, un video mío que narra la historia de una de estas corredoras mexicanas, estas mujeres que corren, no sé si lo vieron, es muy lindo, Movimiento, se llama, gracias, Denise, ¿les podés poner a los demás el videíto de YouTube? Porque hay una historia con esta chica que está corriendo y en ese video, en esa canción, él dice, gracias, Denise, en esa canción él dice somos trashumantes, ¿no? Viste, José, todo el tiempo quieren saber. Entonces, en esta lógica del antropoceno, ¿sí? En esta lógica del capitalismo de plataformas, nosotros venimos, digamos, observando un proceso de masificación constante, ¿no? Y ahora se ha puesto, gracias, Candela, se ha puesto en jaque el tema de la masificación, ¿sí? No sé si ustedes se dan cuenta de que esta cuestión del virus, del virus es el mensaje, del virus, nos está diciendo es de a uno, no de a muchos, el modelo es de a uno, ¿sí? Y nosotros veníamos con un diseño de es de a uno, lo que pasa es que no lo identificábamos como tal, nosotros veníamos con, digamos, el pop art hablaba, ¿qué hacía? ¿qué es la lata de tomate? ¿sí? De warjo, la lata de tomate es la crítica a los grandes procesos de masificación, pero eso fue en el 70, eso fue en el 60 con las vanguardias y manifestándose a través del pop art en el 70, pero nosotros en el 2000 empezamos a ver la lógica del diseño, empezamos a ver la lógica del diseño y de customización, y cada vez la customización y en esta nueva economía de la atención es cada vez más centrado en el individuo, entonces este proceso que nosotros veíamos que era masivo, desde las plataformas no era más masivo, es netamente individual esto que acaba de poner una de ustedes, ya les digo quién, Juan José Mendoza que dice, sí, sí, yo hoy recibí el mensaje diciendo, ok, ¿qué pasó? quiero saber tu ubicación, entonces, fíjense, salgan del planeta y miren el proceso y uno se va a dar cuenta del 70 masificación, modelo, ¿cuál era el modelo? El broadcast, y ahora el modelo es otro, pero el modelo es otro, hoy, o el modelo es otro, está mutando hace más de 15 años, por eso, la vez pasada, con Alejandro, empezamos a hablar de FOG, empezamos a hablar de las plataformas GAFA, hicimos referencia y yo ahí a una colega de ustedes que me escribió, les pasé, les pasé el libro en inglés y le pedí a Julio que suba en recursos, ¿no? el video de Galloway, ¿sí? un video de Galloway que también lo pueden buscar en YouTube, en donde él así muy efusivamente dice, esto, estas plataformas, estas cuatro nos están digitalizando y nos dicen qué queremos y nos dicen qué deseamos y nos conocen más que a nosotros mismos, y vuelvo a Sandra, en la categoría de éximo, ahí justamente Yelen defendió su tecina diciendo la plataforma me conoce más que yo, sabe y me predice y me dice qué quiero y no lo leí en Galloway, me pasó porque hice todo un trabajo de investigación sobre mis consumos y yo se me iba afuera, o sea, me voy del planeta y me miro a Yelen, descubro que en realidad nadie me conoce mejor que Facebook y Google y empiezo a descubrir aspectos que yo no tenía en cuenta, cómo converso, cómo, que era la métrica que Gaby contaba ayer, ¿sí? La metadata, ¿qué está diciendo esta foto aparte de ser foto, ¿no? Toda la metadata, qué conversación se despliega, cómo se etiqueta, cómo se vincula, cuántos likes, ¿sí? ¿Qué likes potencian? Y esta es economía de la atención, entonces, ¿cómo? De repente nos asombra que un virus nos, nos, estampe contra la pared y nos diga, cha, quieto, delfina, son quietas, frizadas, no se mueven más, se queda, estás frizada, ¿no? Movete, por favor, delfina, se me frizó delfina. ¿Estás ahí, delfina? Todavía viva. Que apague y prende la cámara de vuelta y va a volver a aparecer, a mí me ha pasado bastante. Bueno, delfina, frizada, delfina en realidad se mueve, pero, bueno, este, gracias, delfina, hasta sobreviviste a mi ensayo, porque de repente no se te veía, bueno, perdón. Esta individuación viene con un proceso, y viene, y viene, y viene, y viene, y el virus no lo manifestó, es como esto, y por eso hoy hiperobjetos, es este hiperobjeto, el virus es el mensaje, el virus nos está mostrando este hiperobjeto, viscoso, lo dice, ¿por qué presenté? No es más, no es más una lógica de masas, más decir, bueno, y todos los que están acá van a decir, bueno, Estela, te convertiste en una fatalista, no, 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 yo, cielito, soy súper optimista, pero lo que quiero decir es que estamos analizando un proceso, y que en este proceso, en esta construcción de subjetividad, ¿sí? Y en este lugar en donde me está poniendo la plataforma, por primera vez lo veo desnudo, y digo, ah, está desnudo, está desnudo, y me está hablando a mí, cielito, sí, sí, son todos cielitos, ¿por qué no? Está bien, está bien, la imagen de cielito, y por eso ahora nosotros vamos a ir migrando, ¿sí? Vamos a ir migrando, vamos a ir saliendo de la unidad uno, y vamos a ir migrando muy de a poco a empezar a analizar qué es lo que sucede ahí adentro, ¿no? Por eso estas primeras cuatro semanas, ¿no? Porque entre esta semana y la que viene vamos a hacer una especie de ritual del pasaje, si estuviésemos en la pecera de Nemo, ¿se acuerdan buscando a Nemo? ¿Vieron ese momento que hacen Uga Chaca, Uga Chaca? Estamos en ese Uga Chaca y están todos haciendo Uga Chaca y están todos copados haciendo lo mismo, bueno, y están adentro de una pecera, estamos todos haciendo Uga Chaca, pero ahí adentro, frizados, en un ecosistema, pero hay un otro afuera, no es un alienígena, el otro tampoco, tiburusín, jajaja, muy bien, sí, me acuerdo, me acuerdo porque soy fanática de esas soncelas, gracias porque veo que también hay otros que son fanáticos, entonces, estamos en ese momento del rito del pasaje, ¿sí? Y el rito del pasaje lo que nos implica es, ok, seamos conscientes, empecemos a leer un poco más, ¿sí? Callaway habla, es interesante, hay más, hay más plataformas, no, no son las cuatro, hay muchos más, está Tencent, ¿sí? Está Alibaba, hay más, están los chinos, están los rusos, el mundo más complejo que los americanos, ¿no? Igual ahora, no me digan que leer el diario y mirar Twitter y meterse por la CNN, está riquísimo el análisis y el manejo de los medios, hoy veíamos, por ejemplo, esta cuestión de la grieta y de la construcción del bien y el mal, no existe, son categorías, no, no podemos analizarlo de con barbijo, sin barbijo, fuera barbijo Trump y el otro que se pone y mira a cámara como diciendo, yo soy bueno y me pongo barbijo, entonces votenme. Bueno, va a ser bastante interesante ver este proceso de elecciones y de cómo ahora vamos a empezar a ver un poco más de show. Pero bueno, estamos en el medio del rito del pasaje y Projetos es el tema, lo van a ver ahí si quieren, en el CCB, que es en Barcelona, Morton ha expuesto, pueden ver en la web varias de sus producciones artísticas, es súper interesante, de lo que yo les escaneé, si quieren, lean las primeras 20 hojas del capítulo, pero realmente empezar a leer a Morton es apasionante. Pueden leer, por supuesto, a nuestro querido Arari y sus especulaciones, pero Morton es un artista y tiene una sensibilidad, no digo, por favor, no me gusta leer, ya lo dije, tiene una sensibilidad que nos permite ingresar a otras esferas en donde por ahí con los sentidos podemos comprender y el cuerpo empieza también a comprender desde otro lugar. Bueno, son seis y diez ya, me fui de mambo. ¿Nos quedó algo ayer en la transparencia? No, esa era la última. Esa era la última. Sí. Consultas, preguntas, dudas, sobre el momento del oráculo, algo que quieran saber, podemos, dos minutos, tres. y hacer una consulta. ¿Qué tal? Pero no tiene que ver exactamente con el tema que tratamos hoy, sino pedirte consejo sobre algún artículo o libro que se pueda leer sobre Miss Information. y hay un montón. ¿Sabés qué? Y encima lo vamos a trabajar. No sé si lo conté. Bueno, vamos a trabajar con Santiago Davidovsky. ¿Te conté? ¿Está andé? Bueno, vamos a tener, vieron que Santiago hizo toda una entrevista y largó su libro sobre, bueno, problemas en la web. Eso va a ser una forma de abordaje porque vamos a empezar a trabajar con el tema de ciberseguridad. Después vamos a estar con la gente de Chequeado, que ahí la vamos a cambiar. Vamos a estar con la directora de Chequeado en otro nivel de entrevistas que ella va a abordar en tema de Miss Information. Y escribíme y te voy dando artículos para trabajar y leer porque eso fue justamente uno de los temas que trabajamos más el año pasado. Pero vas a tener a Santiago, la vas a tener a la directora de Chequeado, que ahora se me escapó el nombre, pero que estaba fascinada, que venía a trabajar con nosotros. Y estoy trabajando también con gente del juzgado, de ciberseguridad, de ciberdelitos, de la ciudad, de la gente que está haciendo la posh. Laura Sommer, gracias, 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 Nati, gracias. Laura Sommer va a venir y estoy trabajando con la gente que trabaja con la fiscalía en cibercrimen y ciberdelitos para ver si puede venir alguien, tengo algunas amistades ahí para ver si puede trabajar un ratito con nosotros. O sea que vamos a abordar el tema desde como muchos ángulos. Cande. Bueno, muchas gracias. De nada, Cande. Alguna otra, porque te estaba mirando, te estaba escuchando mejor dicho, algo Laura Sommer, si me están, me estaban soplando, Laura Sommer, Estela, no, bueno. Diego Moneta preguntó un par de veces si Morton da una definición puntual, puntual de hiperobjeto. Sí, esta, esta que te digo, viscoso, no localizable, sí, invisible, justamente, eso es un, yo hablé todo el tiempo de la hiperobjeto, es fantástico, es fantástico, porque encima cuando yo lo trabajaba, sí, hasta, yo lo vinculaba mucho con la música del jazz, ¿no? me van a decir, pero, ¿cómo se te ocurre? Es que, la música del jazz, todo el lamento de la comunidad, la segregación, el desprecio, ¿no? Y al mismo tiempo el contacto, la necesidad del otro, ese sonido, ¿sí? Ese es un gran hiperobjeto, porque te enlaza, por eso yo me baso más en Morton y me gusta mucho más Morton que Arari, porque, tiene una sensibilidad, ¿sí? El jazz tiene una raíz, ¿sí? Que tiene un origen y tiene un ADN que cuenta muchas historias, pero lo cuenta desde una construcción como grupo social, no es cualquiera el que está cantando y el que está diciendo. Entonces, el jazz también, los movimientos musicales, el jazz es un gran hiperobjeto, ¿sí? Porque hace toda una narrativa, y cuando vos lo escuchás te das cuenta y ves el compás y el estilo del compás y el sonido que genera, la vibración, ¿sí? Que te conmueve, quizás sin saber cuál es la historia. Y es esto también la característica del hiperobjeto, por eso es no localizable, por eso es atemporal, pero también no es que estaba en el 1200, ¿no? Esto empezó a suceder ahora y este control, ¿sí? los campeones, esto no empezó en el 45, ¿sí? El 8 de agosto, cuando fue, y el 6 de agosto, cuando reventó Hiroshima, encima, yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ir a Japón, ¿no? Por ahí alguno no estuvo en Hiroshima o en Nagasaki, y una de las cosas que en el museo, en el Museo de la Bomba está, aparte del reloj y del momento, qué sé yo, hay como descripciones de, bueno, en este lugar no va a crecer nada, en este lugar no va a crecer nada por 80 años, y uno mira esas ciudades y creció, y uno mira los árboles, y uno mira los pájaros, y uno mira las flores, y dice, bueno, pero ¿y acá qué pasó? ¿no? ¿Cuál es el registro de la tierra? ¿Qué sucedió acá? Es súper interesante analizarlo también, porque ellos cuentan su propia historia, y dice, bueno, ¿cómo se reconstruyó? ¿y cómo empezaron a generar suturas? Generar suturas no quiere decir que la herida no esté, ¿no? Se los digo porque sé bastante de eso, generar una sutura es generar como algunos cierres, pero cuando uno mira una sutura la herida está, y esta herida en el planeta está abierta, y esto que estamos transitando es una manifestación. Bien, los dejo en paz, porque hay un grupo que se tiene que ir a tomar la leche, como yo digo, el bascolé, porque empieza a las 7, ¿no es cierto? creo que hay una comisión que empieza ahora a las 7, así que los dejo para que vayan a hacerse un bascolé muy rico. Bien, leí un podcast, no, leí un artículo de una de ustedes, la quería felicitar, pero me olvidé que habla, que no tiene televisión, que no mira películas en Netflix, que está muy bien escrito, y que me lo pasó Carolina Grufat, y que es una alumna nuestra, pero la quería felicitar porque me gustó. Después voy a poner en el Twitter y la voy a retuitear, muy interesante artículo sobre lo que estamos trabajando ahora. Bien, ¿soy toda de ustedes? Agostina. Sí, creo que es ella, como tengo muy mala memoria, pido disculpas. Bueno, la voy a tener más presente en el próximo, no lo tenía en el celular, pero no sé dónde me quedé en el celular. La felicito si quieren mejor en el próximo teórico. Si me aguardan un segundo, les digo ya quién es. Porque me lo mandaron justamente durante el fin de semana. Lo leí el domingo, lo posteó por ahí por el domingo de la Comisión 21. Sí, ¿cómo es que se llama, Agostina? ¿Qué? A ver si me soplan. Si me soplan. Esto sucedió porque lo leí el domingo caminando. Tuve que frenarme, estaba en el barrio chino. ¿Doménico? ¿Puede ser? No, no, no. Es compañía de apellido. Ahí lo pongo el artículo y te voy a volver acá. Sí, porque me gusta. En defensa, no, esto es en defensa de los algoritmos, no, pero esto fue el fin de semana. Acá está. No, esto no es, esto no es, acá el Udorama. está más trabado que... Sí, hoy estoy como... Acá está. Acá muchos chicos están súper convencidos que es di, Domenico. No, es el elogio al algoritmo humano. Y ya les digo quién es, porque me parece muy bueno. Uy, me estoy yendo sin materia. Dios santo. ¿Dónde está el nombre? Acá. ¿Se ve? Aye, ¿se ve? No, no se ve. Diego, ¿es este? El elogio, no tengo el nombre de la... que estaba leyendo a Marta Peira, ¿no? Pero no tengo el nombre de ella. Agostina, muy bien. Ginny Disco Yoga. Muy buen artículo. Muy buen artículo. Lo escribió en WordPress. Muy, muy, muy bien escrito. El elogio, búscalo, elogio al algoritmo humano. Muy lindo, porque aparte mezcla, digamos, mixtura, complejiza, con una cosa de pochoclos que me llamó la atención lo que estamos trabajando. Bueno, chicas, chicos, chicas, a tomar la leche. Feliz Vascolet. Los veo el... Bueno, los veo en el... Pero...